No importa en qué circunstancias se encuentre, el titán de avance siempre buscará la libertad. Estamos en la recta final de esta historia que a todos nos tiene pegados a la silla, ansiosos de que salga un capítulo nuevo del manga cada mes, y que todos los domingos nos hace entrar en páginas vira, digo, legales, para poder ver cómo se desarrolla la animación. A este punto de la historia aún no tenemos todas las respuestas y solamente se nos generan más dudas. En los últimos capítulos le hemos podido echar más ojo a nuevos diseños de los 9 titanes, y la verdad es que son muy interesantes. Estos 9 son las herramientas usadas por el imperio ordiano para expandirse y ser una potencia mundial. Posteriormente usados por Magler para conquistar y subyugar a los ordianos que quedaron fuera de la isla paraíso. Estos provienen de la primera titán Ymir. Pero qué tal si no sólo el poder de estos proviene de esta esclava, sino conductas y parte de la personalidad de estos provienen de una mujer que pasó toda su vida en sufrimiento. Hola gente, soy Leo, y bienvenidos a este intento de ensayo en donde vamos a tratar de explicar la conexión entre las personalidades de los 9 titanes con su fuente original, Ymir. Quiero explicar que sobre esto no hay declaraciones oficiales, es sólo una hipótesis propia. Es perseguida para ser castigada por dejar escapar a unos cerdos, ya que al menos ellos sí serían libres. La búsqueda de libertad está presente en ella y en la historia de Shingeki no Kiyoshi, desde el comienzo hasta el final. Al caer en este esposo, ella obtiene el poder de cambiar su forma y manipular la materia. Sin embargo, en vez de usar este inmenso poder para poder tomar represalias contra sus amos, se vuelve a someter usándolo para beneficiarlos en la guerra y posteriormente morir a los 13 años después. Una maldición, maldición que también sería transmitida a los portadores de titanes. Esta es devorada por sus hijas para obtener el poder que ella poseía y no podía usar más. La verdad no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero bueno, funcionó. Así su poder se fue dividiendo hasta llegar a los 9. Pero al mismo tiempo que el poder de Ymir se dividía y se pasaba de generación en generación, los recuerdos de los usuarios de esto se iban transmitiendo también. Esto se ve por primera vez cuando Eren entra en contacto con Historia en la ceremonia de transición donde Historia se lo iba a comer. Pobre Mikasa. Recordó en ese momento cómo fue que su padre atacó a la familia Reiss desde los recuerdos de Frida Reiss. Posteriormente, Eren en el capítulo 112 le explica a Armin y Mikasa que no solo los recuerdos de los usuarios anteriores se transmiten al devorarlo, sino que también se transmiten elementos de la personalidad del portador anterior del titán. Y la verdad es que esto explicando que Armin estaba teniendo comportamientos más comunes en Berthold que los que él tenía anteriormente. Y bueno, la verdad es que sí, Armin empezó a cambiar su comportamiento después de haberse comido a Berthold y también esto se puede relacionar con ese extraño y repentina simpatía que generó por Annie y cariño, ya que este era más metódico y frío a la hora de actuar para cumplir con sus objetivos, estando dispuesto a asesinar sin dudar y elaborando rápidamente planes efectivos para escapar de cualquier situación que se le presente. El psicólogo Lev Pygotsky sostiene que el desarrollo de los niños y su personalidad están sujetos a la interacción con el entorno que los rodea y a partir de éste se va generando respuestas acordes al tipo de estímulo que se presente. Así, a partir de la asociación a eventos y acontecimientos de los que se guardan memorias, se generan respuestas que forman parte del desarrollo de la personalidad y adquisición de habilidades cognitivas. Y esto en Shingeki no Kyojin se podría interpretar como esta transición de los aspectos de la personalidad de los portadores de los nueve titanes que se transmiten junto a los recuerdos y el poder, como lo es la búsqueda de la libertad del titán de avance. Sin embargo, hay aspectos que se ven repetitivos en todas las generaciones de cada uno de los titanes cambiantes mostrados, como se ve con el titán fundador, ya que sus portadores de la familia Reis heredan esta voluntad del rey Fritz original de no atacar o dejar salir a los habitantes de paraíso. Una vez que cada uno de los miembros de esta familia obtiene el poder titán, su actitud cambia por completo, olvidando cualquier pensamiento de lucha que puedan llegar a tener. Y estos aspectos no solo se ven en este sentido. Otro ejemplo de esto y más claro están los usuarios del titán Mandíbula, pues estos a pesar de contar con personalidades fuertes como la de Ymir o la de Galiard, la mayoría de estos actúa de la misma forma ante la existencia de un peligro hacia alguno de sus compañeros, arreglando sus propias vidas y hasta sacrificándose para salvarlos. Marcel se sacrifica para salvar a Reiner, Ymir abandona a su amada historia para salvar a Bertolt y Reiner. Galiard se sacrifica a dejar lo que Falcon se lo coma, también para salvar a Reiner. Y finalmente Falco, que aún no conocía sus habilidades, se transforma en titán para poder ayudar a proteger a sus camaradas al intentar abandonar la isla paraísa, dando a entender que la voluntad de ser protector y sacrificarse por los demás es un aspecto de la personalidad, no del usuario, sino del titán en sí. El deseo del titán de avance por ser libre sería este aspecto que se muestra de este como herencia de cada uno de los titanes. Lo vemos en el búho haciéndose pasar por Marleano para pasar información a la resistencia ardiana, en Grisha, liquidando a una familia para salvar a su pueblo, y en Eren durante toda la trama de Shingeki no Kiyoshi. Pero en otro punto de la historia, el titán bestia parece presentar un cambio en la forma de pensar e inteligencia de los portadores. Sek, antes de obtener el poder del titán, era uno de los más débiles e inútiles en el entrenamiento para ser un guerrero honorario de Marley y usuario de titán. Con el tiempo se hizo amigo del portador anterior de titán bestia, quien ingeniosamente lo ayudó y guió por el camino para entregar a sus padres. No tenemos mucha información de los distintos usuarios anteriores de los titanes cambiantes, así que no podríamos determinar bien qué aspectos de cada uno de estos podría entenderse como propios de los titanes. Solo podemos sacar conclusiones viendo los aspectos más fuertes de la personalidad de los portadores, como lo son la cobardía de Annie, la cual siempre que se encuentra en una situación de mucho estrés busca la forma de escapar de esta situación, como cuando se encerró en un cristal durante casi toda la serie. O la determinación de Pike, quien está dispuesta a hacer lo que sea necesario por lo que ella cree que es correcto, demostrando una fuerza que muchos de los personajes no tienen, además de su sagacidad, ya que ésta siempre entiende bien la situación en la que se encuentra. Sin embargo, cabe la duda, ¿nos podemos preguntar de dónde vienen estos aspectos de la personalidad y los recuerdos de los titanes? ¿Será que el origen de estos proviene de la fuente primaria de estos poderes, de la misma Ymir Fritz? ¿Y que estos aspectos de la personalidad heredados son fragmentos de la personalidad de ella? Que sean fragmentos de las memorias originales de Ymir que se volvieron aspectos claves de su personalidad, que se fueron heredando y deformando de generación en generación hasta solamente convertirse en eso. Porque si las memorias de Ymir, como dice Vygotsky, responden a conductas que se van desarrollando con el tiempo y el contexto, entonces mientras más cada uno de estos vaya heredando esos recuerdos, más se van clavando esas conductas, ya que cada uno va como transformándose en eso de a poco, en ese aspecto de la personalidad clave. Gracias por ver el video y si te gustó puedes darme un like, seguirme y buscarme en mis redes sociales en Instagram como liosarte. Un abrazo y nos vemos.